La crisis mundial por la pandemia de coronavirus ha causado estragos en todas las esferas de la sociedad, desde la forma en la que nos relacionamos hasta el colapso de los sistemas de salud y la pérdida de cantidades millonarias en el mercado económico. Ahora, con la publicación de la 34 Avalista Anual de Millonarios, realizada por la revista Forbes, se ha reportado que a pesar de que algunos de los empresarios más poderosos del planeta han aportado dinero para combatir este virus, la crisis también los ha afectado, provocando pérdidas de millones de dólares. Magnates de la tecnología como Bill Gates, Eric Yuan, CEO de Zoom, Bernard Arnault, CEO de LPMH, Brian Chesky, el propietario de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban y muchos otros se han visto perjudicados por el brote de coronavirus. Aunque muchos están utilizando sus recursos financieros para ayudar a combatir la crisis sanitaria e impulsar la economía, el equipo de Forbes llegó a la conclusión de que esta crisis llevará a la ruina a muchas empresas debido al pánico que se ha presentado en la bolsa de valores. Según reportan, este año tan solo se presentaron 2.095 billonarios, a diferencia de los 2.153 que ocuparon la lista en 2019. Asimismo, 267 personas salieron de la lista y se rompió un récord de 1.052 empresarios que han reportado pérdidas millonarias en su fortuna, como reflejo de los mercados turbulentos y la pandemia por coronavirus. Los más ricos del mundo no son inmunes al devastador impacto del coronavirus, dijo Kerry A. Dolan, asistente del editor general de Forbes Wilt. La caída en el número de billonarios este año refleja el impacto económico que la pandemia ya está teniendo, explica. En esta ocasión, quien lidera la lista por tercer año consecutivo es el multimillonario Jeff Bezos, quien a pesar de tener un divorcio en el que perdió 18 mil millones de dólares, se mantiene como el número uno con una riqueza evaluada en 113 mil millones. En segundo lugar, está Bill Gates con una fortuna de 98 mil millones de dólares, mientras que Bernard Arnold de LVMH escala en la lista y se posiciona como la tercer persona más millonaria en el mundo. Además de ser el reflejo de cuánto ha avanzado cada industria, esta lista tiene como propósito evidenciar las pérdidas monetarias de las empresas que dominan el mundo, algo que inevitablemente afectará el panorama financiero a futuro. Como medida de precaución ante futuros escenarios, te recordamos que es de fundamental importancia que tengas una cantidad de dinero ahorrada con el fin de que puedas utilizarla ante cualquier emergencia. Por otro lado, recuerda que nuestro consumo y apoyo a los productos locales es sumamente importante para que logremos salir de esta crisis económica como una comunidad. Tómalo en cuenta la próxima vez que realices tus compras. Y dime, ¿qué opinas de este video? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios, también dejar tu like y suscribirte si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.